y y y y 3 3 3 3 3 Y ahora con un tercer ¿Vale? ¿Vale, arriba un otro? ¿No? ¿Cambio? ¿Vale? ¿Trito espacio? No es interesante ¿Puedo? ¿Puedo me hacer la caca? ¿Puedo? ¡Vamos! ¡Estoy aquí! Há, ¿eh? ¿Rocker Duck? ¡Rocker Duck! ¿Conocí? Vero no... No, no... ¿No me dijes que están inspirados a esta animada, doctor? ¡Pero amable! De la data de esta noche... ¡No, no, no... Ah, eso era. ¿Tienes miedo? No, 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 era de pasaje. No, no, no. Ritarense a casa. se lo tengo en el camión no, 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 no. ¿Estás bajado? Me he acercado con el ojo y se ha bajado un poco. Pero es calmo. ¿Me lo calmi? ¿Estás listo? Tres... Otra vez quiero ver. ¿Está terminando la taza? Y si llega a él. Tres... Tres... ¿No es mucho? No. Que prima arriva me lo alloggia. Lui era el último. ¿Qué está haciendo con la scarpeta? Está scarpettando. ¿Qué está, qué está, qué está? ¿Vas a sentir como son calde las zampas? Pele calde. ¿Qué está, qué está? ¿La caca? ¿Quieres ir? ¿Quieres dar un bacino? Sí, pero si te da un bacino me saca un pezzo de nariz. ¿Qué te lo puedes dar el bacino? ¿Te lo puedes dar el bacino? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. ¿Lo puedes dar el bacino a casa? ¿Si te lo puedes dar el bacino a casa? No. Lo veo. Puedes pensar que hay... Eh, eh... ¿Dónde hay la rienda? Qua. Qua. Eh... Qua. 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 Secondo me, se salta a quello, scappa a questo, eh. Dere, questo qui è un po' più calmo. Uhuh... Eh no! Ma si è arrivato tardi, non c'ho altro né a fare. La firacchiata! La, 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 la. ah, un tiracchiato eh, pero yo quiero bien a los animales, ellos quieren bien a mí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Va bien, bella? Claro, sólo lo están haciendo, un poco pescaldante Un poco pescaldante ¿Es representing poczuosa ¿De esta vez que lo hiciste ahí? Un poco pescaldante Un poco pescaldante ¿Puedes pegarla? Se está pasando detrás Se tira ¿Para qué? No Aquela que Me ha primero de culo Ecco Si spara Con sicureza L'avevo messo un contenitore Tampi 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 Si carolita Tampi En la Precisa Bien Me ha Si está caciendo todo? Si está caciendo todo. E lui es más grande.